Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo como río de fuego, ven como un torbellino de luz, ven a derramarte como un manantial de vida desbordante. Tú conviertes mi interior en una pradera verde y serena, donde habita la paz. Espíritu Santo, ven como un impulso de viento que renueva, porque eres fuerza joven, empuje saludable de vitalidad. Déjame entrar en tu abismo luminoso y bailar de alegría de gozo y nadar entre una multitud chispeante de estrellas. Acaríciame con tu soplo cálido que es amor. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de libertad, Espíritu de paz, Espíritu de tranquilidad. Ven Espíritu Divino, no te detengas, ven.